Ayer en el día de la mañana me mandó un audio de una colega de la clínica Centro informándome que una ex compañera de trabajo había recibido un mensaje de un Leo Ortiz de un número de teléfono que no es el mío, pasándole un enlace donde debería entrar ese enlace para adquirir una vacuna, creo que antigripal o algo así. Entonces me pregunta si era yo, le dije que no, que era el único número de teléfono es el que tienen todos y que, bueno, le pedí captura de eso, bueno, no me llegó pero bueno, ante la alerta de eso y difundiendo, decía Leo Ortiz, no decía mi nombre entero pero bueno, al menos ya me nombraba o un personal de salud, después buscamos ese número de teléfono en su perfil tenía, decía Ministerio de Salud de la Nación o algo así y a la tarde ya había cambiado de perfil. ¿Qué característica de San Justo, de Santa Fe, de dónde era la característica del número? Es de San Justo, de San Justo, era un número de teléfono de San Justo que después se difundió por estados y demás. Bueno, y ese fue el único comentario que me llegó de mi parte, después vi otros estados que también se ve que han estado entrando, entonces yo ante la alerta puse de estado y para que se enteren, digamos, de que no estoy, no trabajo en un servicio de vacuna, no estoy en vacuna, no estoy relacionado con lo que es el sistema de vacunas así que nunca saldría información, es más, tampoco nunca doy información de la guardia, digamos, del servicio donde estoy, así que tampoco daría de otro servicio donde no cumplo funciones. Entonces, bueno, alertar a la población de que si recibe algún enlace, es más, de una persona que yo ni la tenía agendada, digamos, no conozco. ¿El número tenía tu foto de perfil? No, no, el número tiene una foto de una placa del Ministerio de Salud de la Nación, hasta ayer tenía eso. Y ahora, ¿no has visto que ese número siga mandando mensajes a otras personas? ¿No te has enterado nada de eso? No, nadie más me escribió, yo creo que ante la alerta tampoco nadie me escribía preguntándome, porque consultaban por otro lado, de si era cierto, que me habían hackeado el teléfono. A mí el teléfono no está hackeado mi teléfono, sino usaron mi nombre, nada más, digamos, o parte de mi nombre, con mi apellido, diciendo que eran personal de salud, y bueno, y designando un turno o dando un enlace a donde adquirir una vacuna. Bueno, alertar a la población que en estos casos, obviamente, salga a dar la palabra y decir que no es mi número, que no soy yo, que no estoy pidiendo nada, que no estoy recomendando nada. Sí, así es, tal cual, yo no recomiendo nada, no doy información de mi lugar de trabajo porque no es mi función, así que nunca recibirían algo más que de lo gremial, del grupo que tenemos de los profesionales, y nada más porque después otra información oficial es la que sale del medio de prensa y de cada jefe de servicio, si tiene algo que difundir a la comunidad, y nunca pasaría un enlace tampoco de algo que no estoy relacionado.